Listo. Comencemos entonces. Vamos a hacer algunos de los ejercicios del set de ingreso o reconocimiento de ingreso y costo. Entonces, partamos por uno de nivel intermedio. Dice, la revista culinaria Las Recetas de la Abuela Sociedad Anónima ofrece a un precio de 22.200 la suscripción anual a sus clientes para recibir todos y cada uno de los 52 números semanales de la revista. La compañía también entrega el servicio de estrategia culinaria en la cual un chef va a dictar una clase particular a las casas de sus miles de suscriptores, lo cual incluye una cena para cuatro personas preparada por él y además dos asistencias de emergencia en los próximos tres meses para arreglar cualquier problema que pudiese tener en un evento social. El paquete de servicio de la clase particular, la cena y los dos asistentes del chef se vende por doscientos ochenta mil. Se sabe que la clase dura en promedio uno coma cinco horas y el valor hora del chef es de veinte mil. Además que una cena preparada integralmente por él tiene un valor de mercado de ciento veinte mil. El servicio completo tiene una cláusula de caducidad a los tres meses en caso no haber utilizado todos los servicios provistos por el contrato. Todos los valores exentos de IVA por ser una empresa de servicio a por los cual habitualmente tienen un margen de explotación del cincuenta por ciento. Todos los valores son exentos de IVA. Ahí sí. El quince de enero del año dos mil nueve, la Asociación de Amas de Casa de Lujo contrató un paquete de cien suscripciones que empezarían a llegar a partir del dieciocho de enero y además veinticinco paquetes de servicios de las clases particulares. ¿Cómo y cuándo debería registrar la revista los ingresos de las actividades ordinarias en su libro? Entonces, aquí lo que fundamentalmente nosotros consideramos es que si tú contratas y pagas los doscientos mil doscientos al principio de la suscripción, ¿puedo reconocer un ingreso o no? No. ¿Por qué no? Porque, o sea, lo pagó antes de utilizar el servicio. Eso es. Entonces, tiene la obligación de entregarlo. ¿Y cuándo debería reconocer ese ingreso? ¿Mensualmente? Claro, a medida que lo vayas usando o cuando caduque. Ya, se acaba a los tres meses, pero ojo, esos son los servicios. Primero vencemos en la suscripción solamente. Una cosa podría ser mensualmente. O si no, ¿cuándo puedo ir reconociendo cada uno de los ingresos? Semana a semana. Semana a semana. Porque en el fondo, cada vez que te entrega una revista, y por eso esto se llama contabilidad por suscripción, lo que más lo empezaron a utilizar fueron los diarios y la revista en general, y después lo ocuparon, por ejemplo, para contabilizar el iPhone y otras cosas. Entonces, uno dice, semana a semana, podría ir cargando una fracción de los doscientos mil doscientos. Entonces, podría decir, mira, si doscientos mil doscientos lo divido en cincuenta y dos, dividido cincuenta y dos, da tres mil ochocientos cincuenta cada revista. Entonces, cada vez que yo entregué una, ya cumplí un pedacito de la obligación. ¿Entiendes? Entonces, mi pasivo que tengo, el anticipo de clientes, si quieren, o ingresos recibidos por anticipado, se va reduciendo con el tiempo. Entonces, pasa de esos doscientos veintidós mil en tres mil ocho cincuenta y otra semana tres mil ocho cincuenta, que podría hacerse de forma mensual perfectamente. Perfectamente. ¿Sí? Ya. Por el otro lado, el paquete de servicios se vende en doscientos ochenta mil. Y te dice, mira, esto incluye una, una, una como cinco horas del chef. Entonces, tengo el costo de eso. Y tiene un valor de mercado, la cena, de ciento veinte. Entonces, fíjense que esa cena es para cuatro personas, pero además tiene dos asistencias de emergencia. Entonces, si el precio de mercado solamente de la cena es de ciento veinte, ¿Cuánto valen las dos asistencias de emergencia? ¿Cien? Un poco más. Porque fíjense, de estos dos ochenta, ciento veinte es la cena. Entonces, ¿cuánto valen las asistencias? ¿Cuánto valen? Porque, fíjense, por estos dos ochenta te vendo, ¿qué cosa? Ciento dos sesenta. Menos que eso. Pero, porque fíjense. Ciento cuarenta. Porque son dos asistencias. Ya, wait, wait. Mira, vayamos arriba un poquito más. Voy a subir un, bueno, ya. Arriba dice, la compañía también entrega un servicio de estrategia culinaria en la cual un chef va a dictar una clase particular a la casa de sus miles de suscriptores. Incluye una cena para cuatro personas preparadas por él. Y además, dos asistencias. Digamos, ¿cuántas cosas se comprometió el chef? Para no hablar de la obligación de desempeño, que suena como sofisticado. Pero, ¿a cuántas cosas se comprometió el chef? A tres. A tres, pues. Entonces, digo ya, tengo la clase. ¿Cuánto vale la clase particular del chef? Treinta. Treinta. Los veinte mil por una hora y media. Entonces, fíjense. Por diferencia, lo que resta, digamos, va a ser el valor de la asistencia de emergencia. Porque quizás no entrego solamente ese servicio. Esto es más bien el enfoque residual. Mira, yo sé que todo en conjunto vale A. Entonces, no sé cuánto vale esto, ni esto, ni esto. Entonces, lo que quede vale eso. Entonces, decimos, tengo ciento veinte, tengo ciento cincuenta y como lo vendí por dos ochenta, vale ciento treinta. O, podríamos decir, si son dos, sesenta y cinco cada uno. ¿Entienden? Entonces, fíjense que hay una venta atada. Ese es el objetivo de aprendizaje. Entonces, sería importante poder diferenciarlo. ¿Sí? Entonces, te dicen, ya mira, contrató un paquete de cien suscripciones el dieciocho de enero y veinticinco servicios de clases particulares. ¿Sí? Entonces, como le iban a llegar desde el dieciocho de enero, voy a registrar un ingreso recibido por anticipado el quince cuando pagaron. Y el dieciocho de enero va a recibir una parte solamente por la revista. De los paquetes del servicio de clases particulares, va a reconocer todo por anticipado. Y cuando vaya entregando la clase con cena, que quizá son dos obligaciones distintas, pero se extinguen en el mismo momento. En el fondo, si te hago la clase, la cena viene bien al tiro, en el fondo. ¿Entiendes? Pero quizás la asistencia de emergencia es algo que se va a devengar en el futuro. ¿Se entiende? ¿Es claro para todo o quizás para alguien no es tan claro? Profe, ¿cómo cachó que costaba treinta la clase? Ah, porque te dicen que el chef cobra veinte y son uno coma cinco horas. Entonces veinte por uno y medio. Ah, ¿y eso por tres? Porque son las tres cosas que hace. No, es que ahí le puse treinta solamente, pero ahí separé como que los dos ochenta son tres productos o tres servicios que te di. Entonces lo fui separando por servicio. Ya, dale. Entonces, vamos a decir, mira, al principio yo voy a recibir doscientas mil por las cien suscripciones y va a poder reconocer solamente una fracción de eso en cada una. Entonces el chef además, vamos a decir, son doscientos ochenta mil que pagaron por veinticinco suscripciones, tiene siete millones. Entonces lo que pagaron veinte millones veinte, más los siete millones, va a ser el anticipo. ¿Cuándo va a reconocer? Cada vez que entrego un ejemplar lo que decíamos, son tres mil ocho... Ups. Vamos a tener tres mil ochocientos cincuenta, que era lo que decíamos que cuesta cada uno de estos. Y entonces, de total que nosotros podemos devengar, vamos a tener que cien suscripciones cada vez que entrego la revista te permiten devengar trescientos ochenta y cinco mil de ingresos. Como ya te pasaron la caja, lo que tú haces es cargar el pasivo de anticipos por cliente y abonar el ingreso. Y entonces ahí uno dice, perfecto, el margen de explotación que te decía es habitualmente del cincuenta por ciento. Entonces lo que uno debiese reconocer es que el costo es de... Ah, mi error. Si el margen de explotación es de mil ochocientos cincuenta, entonces... Tres mil ochocientos cincuenta por punto cinco es mil nueve veinticinco, no es dos mil. Mi error. Entonces, acá deberíamos reconocer ciento noventa y dos mil quinientos. ¿Sí? Eso es lo que le cuesta enviar la revista. Por el otro lado, si uno está pensando en cuánto de vengar respecto al chef, decíamos, mira, te cuesta treinta mil cada uno, los restantes ciento treinta van a hacer que eso haga la diferencia, entonces son dos cada uno. Si tú, por ejemplo, tienes la clase del chef con la cena, entonces por la cena reconoces ciento veinte. Si tú tienes la clase, entonces podrías reconocer los treinta. Y entonces ahí uno va a decir, oye, si en realidad yo le pago treinta justamente al chef, no gano nada. Quizá, ¿entiendes? Si no, podría distribuirse de otra forma. Pero fíjense que al final nosotros dijimos, eso es lo que va a quedar. Y entonces cuando uno tenga, por ejemplo, la asistencia, entonces va a reconocer esos sesenta y cinco mil. ¿Sí? Y entonces ahí uno va a decir, perfecto, pues de los sesenta y cinco mil que cuesta la asistencia, vamos a decir más o menos lo mismo. El margen es de cincuenta por ciento, así que los costos son de la mitad. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Todos claros? Perfecto, ese era facilito. Vayamos al siguiente. Dos, dice. Identifique cuántos son los ingresos de actividad ordinaria que se deberían reconocer en cada una de las siguientes situaciones y cuáles son los asientos adecuados para cada uno. Uno, el Estado debe construir un hospital de dieciocho mil metros cuadrados, por lo cual fija un contrato del tipo costo más margen, en el cual el constructor demostrará todos sus costos y el fisco reembolsará esto más un margen de veinte por ciento sobre el total. Además, pagará un bono de diez por ciento extra sobre los costos totales, es decir, un margen total de treinta por ciento sobre los costos si la construcción se realiza en dieciocho meses en vez de los veinticuatro meses que están presupuestados. Originalmente, el presupuesto de costos para la construcción en veinticuatro meses es de siete millones ochocientos, con una distribución homogénea a través del periodo de edificación, o sea, se va reconociendo linealmente, y el contrato contempla pagos parciales mensuales en efectivo y un castigo de diez por ciento sobre los costos totales si existe una demora sobre los veinticuatro meses originalmente pactados. En el otro caso, un abogado defiende a un capo de la mafia que al tener embargado legalmente todos sus recursos, ofrece pagarle con un auto de colección de los años sesenta, que había adquirido por dieciséis millones y había mandado a restaurar con costos de veinticuatro millones. En condiciones normales de mercado, el abogado podría cobrar a todo evento cien millones por un juicio de este tipo, y al tratar de ver cuál es el valor de mercado de un auto así o solicitar una tasación profesional, se ha encontrado con que no existe un mercado activo para éste. Tres. Un arquitecto vende los planos de una obra, pero además dos inspecciones en terreno dentro de los próximos doce meses. Para ser atractiva la oferta, el arquitecto cobra dos millones y medio por dicho trabajo, aunque en condiciones independientes de mercado cobraría dos millones siete sesenta por los planos y cento veinte mil por cada inspección. El costo atribuible a los planos es de trescientos mil, incluyendo materiales, horas del arquitecto, asistente y otros costos indirectos, mientras que cada inspección tomaría diez horas y el arquitecto tiene un valor hora de veintiocho mil. Entonces, ya sabíamos lo que te preguntaba. Primero, ¿cuánto va a ser el margen que voy a ganar en el caso de construir el hospital? ¿Cuánto creen que va a ser el margen por construir el hospital? ¿Sobre los costos? ¿Veinte o treinta por ciento? ¿O diez por ciento? ¿Treinta? ¿Treinta? ¿Por qué? O sea, lo pienso por el veinte por ciento y el diez extra. Por eso. Hay un bono por desempeño. O sea, si lo hago súper bien, gano más. Ya, pero estoy seguro que voy a demorarme dieciocho meses. ¿Veis? No. Entonces, por eso que la empresa debería estar haciendo una estimación respecto a eso. Entonces, aquí depende de cuántos metros haya avanzado. Porque fíjense, si yo digo que me voy a demorar dieciocho meses, más o menos construyo algo así como mil metros cuadrados por mes. Si tú dices que te va a demorar veinticuatro meses, construye setecientos cincuenta metros cuadrados por mes. Entonces, la empresa tiene que decir, yo soy capaz o no soy capaz. Y de eso depende fundamentalmente la estimación que pueda hacer. Entonces, uno podría decir, mira, si yo considero que me voy a demorar los dieciocho, entonces yo voy a reconocer el costo que te lo daban después, te decía siete millones ochocientos por uno punto tres. Si yo creo que me voy a demorar veinticuatro meses, entonces voy a reconocer proporcionalmente ingresos de siete coma ocho por uno punto dos. Si creo que me voy a atrasar de los dos años, entonces voy a reconocer los siete millones ochocientos por uno punto uno. Y eso lo voy a distribuir homogéneamente. ¿Se entiende? Entonces uno diría, mira, aquí mi error. El contrato de construcción debiese ser por el porcentaje de avance. Entonces, como te dicen que avanza homogéneamente, uno podría decir, mira, de los siete millones ochocientos, yo reconozco trescientos veinticinco mensuales de los costos más el margen de veinte por ciento. Insisto, si alguien cree que va a obtener más que el veinte por ciento porque se va a morar menos, entonces podría ser perfectamente que reconozca eso por uno punto tres. Si alguien cree menos es por uno punto uno. Todo depende del supuesto que haga la empresa. ¿Se entiende? Y ahí vamos a decir, perfecto, yo reconozco en un mes un veinticuatroavo del total de los ingresos y también reconozco un veinticuatroavo del total que son los costos. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo voy a reconocer los incentivos del contrato? Cuando tú realmente puedas decir, oye, yo me voy a ganar esos incentivos que quizás, fíjense, que no paga al principio. Si tú dices esto, por eso que el contrato de construcción quizás puede tener algo de esto. Dices, mira, pasan doce meses y llevo construidos doce mil metros. Entonces, fíjense, si yo me voy a demorar veinticuatro meses, dijimos que construía setecientos cincuenta por mes. Entonces, después de doce meses tendría nueve mil metros construidos. Como yo llevo doce mil, voy bastante más avanzado que lo que hubiese esperado al principio del contrato. Entonces, si en doce meses hice doce mil, ¿cuánto voy a hacer en dieciocho meses? Regla de tres. Dieciocho mil. Dieciocho mil. Entonces, fíjense que ahí la empresa podría tener evidencia que sí va a cumplir en el tiempo. Entonces, se va a ganar el extra. Y como se va a ganar el extra, entonces ahí sí puede decir, oye, estos beneficios sí van a fluir hacia la entidad. Porque dependen de algo, pero ese algo tú lo cumpliste. ¿Se entiende? Entonces, estoy apretando cualquier cosa. Teniendo eso entonces... Ah, ya sé por qué. Entonces, teniendo esa evidencia, entonces uno podría decir perfectamente ya. Con eso yo ahora voy a reconocer todo el extra durante los siguientes seis meses que se va a generar. ¿Se entiende? Entonces, en vez de cobrar 390, que eran los 325 por mes, tú hubieras cobrado los 7.800 por un 10% más. Sería 780. Y como quedan seis meses, podría reconocer los mismos 390 más 130 mil extra del adicional. ¿Se entiende? Y entonces ahí va a cobrar 910 mil. ¿Se entiende? Pero perfecto. Más complejo. Ajá. Pero eso sería como considerando que le están pagando todos los meses y le pagarían como este extra también, si es que dicen lo puedo hacer o no. De nuevo. Porque es que en el asiento que salía antes, como el sin el 10% extra, salía efectivo contra ingreso. Entonces ahí le están pagando mensualmente, por eso decirlo, ¿no? Sí. Y después, si es que quiere reconocer los otros 10, porque ha avanzado 12.000 metros cuadrados en 12 meses, ¿eso también va a ir en efectivo? O sea, ¿le van a estar pagando encima igual? Sí, claro. Y si no te pagarán, da lo mismo, porque después yo se lo acumulo al estado de pago. Entonces aquí podríamos ponerle cuentas por cobrar, pero después le voy a decir, oye, mira, terminé en 18 meses. Entonces igual me tienes que pagar el extra. En el fondo, quizás lo que no nos importa tanto para este tema es que cuenta ahí acá. Si yo le pusiera cuentas por cobrar porque, por ejemplo, paga contra la entrega del trabajo, bueno, igual puedo reconocer el ingreso. Porque lo importante es que el beneficio económico va a fluir hacia la constructora en este caso. Ah, ya. ¿Entiendes? Sí. Perfecto. Entonces nosotros decimos, listo. Ahí uno podría decir, lo que te falta por reconocer, digo los 6 meses. Y entonces uno diría que el asiento mejoró con los mismos costos, pero ahora va a reconocer todo el faltante de los 910. ¿No entiendes? Entonces ahí va a tener reconocido una parte mucho más baja. Voy a decir, listo. Antes yo reconocía los 390. Ahora hay por 6 meses un extra que te ganaste por 18. Entonces voy a reconocer el extra que eran 130. Y ahí al sumarle esto te va a dar los 910. ¿Sí? Entonces el pago que tú recibes por parte del Estado es un ingreso independiente que podría registrar el pago o no. ¿Se entiende? Si no registra el pago y porque el incentivo se paga al final es justamente lo que decía, me adelanté. Los 520 se los cobro al final. ¿Se entiende? Podría quedar perfectamente así. Entonces si no fuera efectivo, no habría ninguna diferencia en el reconocimiento del ingreso. Porque por el otro lado igual tendría un activo que medir, que es la cuenta por cobrar. ¿Sí? Veamos entonces el segundo caso, el del abogado. El abogado, ¿cuánto puede reconocer de ingreso? Fíjense que decía, se había adquirido hace 60 años por 16. Se había mandado a restaurar con costos de 24. Ve que él hubiese cobrado 100 millones, pero solicitó una tasación del auto con el que le va a pagar el capo de la mafia. Y no tiene ningún... Nadie puede darle un valor. ¿Cuánto debiese reconocer de ingreso? No puede. No puede en principio, es cierto, porque le están entregando algo que no tiene un valor razonable. Listo, no tengo idea de qué me entregan. Me entregan una casa en la luna y no sé lo que vale. No reconozco el ingreso. ¿Pero tengo alguna aproximación a cuánto vale el auto? ¿A cuánto lo adquirió y ahí los costos de restauración o no? Eso es. Podría sumar estos dos. Entonces diría, mira, entre estos dos me dan 40 millones. Quizás el costo difiere súper harto porque el abogado podría decir, oye, que yo cobro 100. Bueno, no sé vos, pero te pagaron 40 millones. Que era lo que decíamos en clase. Oye, tú vas al sur y los dentistas y los médicos a veces le pagan con chancho y gallina. Y tú dices, oye, ¿cuánto vale una gallina? No sé, ¿se entiende? Entonces tú dices, pues te pagaron. Bueno, mejor, quizás tu mejor estimación es decir, oye, ¿cuánto vale el pollo en el supermercado? No sé, si hay veces que lo que te entregan a cambio no es efectivo, puede ser complicado. Podría ser que a ti te pagan en criptomonedas y entonces tú dices, oye, pero mi contabilidad no está en Bitcoin, no está en Ethereum o no está en alguna criptomoneda. Entonces tú dices, ya, ¿cuánto vale en el mercado? ¿Qué mercado podría estar en The Exchange? Entonces tú dices, oye, no, no sé, lo voy a hacer en Binance, lo voy a hacer en Kraken, podría estar en cualquiera de esos. Entonces, en ese sentido, tú dices, podría haber más de un precio de mercado, podría ser que el costo es la mejor que tengo nomás. Entonces, oye, me pasaron un canguro chuta, no tengo idea. Tengo idea nomás, ¿se entiende? Entonces quizás, mira, hace 10 años, criar un canguro hasta eso. Entonces, si tú lo compraras, más o menos, ¿te costaría esto? Bueno, ese más o menos es justamente como que disminuye un poco la calidad de la información, pero sigue siendo algo bastante similar. ¿Se entiende? Listo. Entonces, ahí el abogado debiese reconocerlo en esa segunda situación, muy probablemente por los 40 millones. Se entiende, es tu mejor representación de lo que podría aproximarse a ser el valor de ese auto. En el tercer caso, ya hay una venta atada, más en línea con lo que ocurría arriba. Entonces, uno dice, mira, el arquitecto cobra 2 millones y medio por el trabajo, pero el trabajo contiene dos cosas. Entregar los planos de esto, y además, entregar lo que tiene que ver con las inspecciones. Entonces, fíjense que tú, si cobraras todo por separado, ¿sería más caro o más barato que todo junto? Más caro. Más caro. Entonces, como tú le estás cobrando por todo junto, ¿más barato que él está otorgando? ¿Qué le estás otorgando? ¿Es una venta atada? Es una venta atada con seguridad, pero ¿por qué le estoy vendiendo más barato? O al revés, cuando le vendo más barato, ¿qué le estoy dando? ¿Menos costos? No sé si menos costos. Más bien le estoy ofreciendo... Un descuento. Un descuento. Y entonces digo ya, pues, ¿quién absorbe el descuento? ¿La venta de los planos o las inspecciones? Porque podría deciros, no, pues yo te rebajé solamente las inspecciones. O te rebajé solamente los planos. O te rebajé proporcionalmente. ¿Se entiende? Entonces, ahí uno podría decir que las dos inspecciones de 720 por 2, 1.440.000 más los 2.160.000 te dará 3.600.000. Entonces, esta quizás es la parte matemáticamente levemente más compleja. Tampoco es una súper cosa. Pero en el fondo uno dice, mira, esto de acá, ¿qué porcentaje es? Entonces decimos, los 2.160.000 sobre los 3.600.000 es el 60% del precio. Y por lo... Lo voy a poner acá. Y por lo tanto, las inspecciones valen, ¿qué porcentaje es el precio? El 40. El 40. Listo. Entonces, teniendo eso, uno dice ya, pues, voy a asignar a una obligación, llamémoslo 1, el 60% de eso. Un millón y medio puedo reconocer cuando entregue los planos. Y después voy a decir, la otra parte le voy a asignar el 40%. Un palitroque. Entonces, cada una, cada vez que haga la inspección, va a tener 500.000 de ingreso. ¿Se entiende? Hasta que no haga las inspecciones, no puede generar nada. ¿Se entiende? Lo mismo que uno diría, oye, pero si se pasa el tiempo, como decíamos con la suscripción o lo del chef, claro, si pasa el tiempo, listo, ya no tengo el pasivo, reconozco el ingreso. Pero mientras tenga la obligación, no puedo reconocer el ingreso. ¿Se entiende? El millón y medio fue los 2 millones y medio por el 60% y el millón, perdón, es el 2 millones y medio por el 40%. ¿Sí? Entonces, tú, lo que debiera reconocer como ingreso, eso proporcionalmente. Y entonces, tercera situación. Acá, uno podría decir, oye, recibe los 3.600.000. Y, no sé por qué le puse 3 millones, le diésemos decir, 2 millones y medio. Mi error. Entonces, nosotros decíamos que a este le atribuimos 1.500.000 y medio y a este le atribuimos 1.000. Y entonces, fíjense, que te decía respecto a los costos. Respecto a los costos, había los planos 300.000, arquitecto, etc. Y después te costaba 10 horas a 28.000. O sea, cada inspección te costaba 280.000. Entonces, en ese caso, tu registro sería el costo de los 300.000. Y después, en cada inspección, uno podría devengar. Entonces, 500.000. Qué raro que había estado mal eso. Ni siquiera cuadra. Entonces, 500 y 500. Y hubiésemos tenido los 2.80.000 de costo por un millón. Qué bueno que lo hicimos porque estaba mal. ¿Sí? ¿Dudas? No, ¿todo claro hasta ahí? Perfecto. Entonces. Profe, ¿cuáles eran los costos de explotación? Ahí me expliqué un poco. Los costos de explotación. Los costos de explotación serían. En el caso de entregar los planos, te reconoce los 300 en materiales, horas de arquitecto y otros. Y en caso de la inspección, son 10 horas del arquitecto a 28.000 cada una. 280. Ah, ya. Perfecto. Gracias por eso. ¿No hay de qué? 13, entonces. Aquí. Manzana Socianónima es un fabricante de equipos de tecnología, entre ellos un reproductor de música, computadores personales y teléfonos inteligentes. La diferencia esencial entre los productos es que para el reproductor de música y para los computadores personales no se espera obtener mejoras de los programas gratis, mientras que una de las características esenciales de los teléfonos inteligentes, dado que, en palabra de los consumidores, adquieren esos teléfonos celulares por las mejoras constantes del software. Un cliente promedio de la firma paga por un computador 750 dólares, por un reproductor de música 150 y por un smartphone 500 dólares. Una actualización del sistema operativo del computador implicaba un cargo de 100 por parte de la empresa, pero en el caso de los teléfonos inteligentes, la compañía ofrece un subsidio para el operador telefónico que tiene el contrato exclusivo, puesto que normalmente se vende por 800 dólares. Los 300 de diferencia para cada uno son retribuidos por parte del operador telefónico de Manzana S.A., ya que la exclusividad le permite incluir un sobreprecio en el plan de telefonía para compensar la rebaja en el móvil. Por ejemplo, si cobra 30 por el servicio mensualmente, se termina cobrando 50 al mes por un periodo de dos años, luego de lo cual es libre de adquirir un nuevo equipo más actualizado. Es decir, el operador telefónico recibe por la venta del equipo 600, generando un margen de 100 respecto a lo que se lo vendió Manzana S.A. Anónima, y luego todo el extra cobrado es transferido íntegramente a la misma. Y aquí es más complicado, tiene que ver con las empresas de telefonía que decíamos, y aquí notarán el paralelismo entre Apple y Manzana S.A. Anónima. ¿Cómo debería registrar los ingresos por la venta de cada uno de los productos, cada una de las compañías? Entonces, fíjense. Vayamos por lo más fácil. Yo te entrego un reproductor de música que vale 150. ¿Cuánto reconozco de 150 por la venta de un iPad? Ahí. ¿Cuánto creen ustedes? ¿Cuánto reconozco de los 150 en la venta? Miren, piénsenlo al revés. Te entrego el reproductor. ¿Prometí algo más? Si te entregué el iPod, ¿te prometí algo más? No. No. Entonces, ¿cuánto puedo reconocer de ingreso? 250. Todo. Listo. Perfecto. Ahora vamos al segundo más complejo. El computador. Te entregué el computador por 750. ¿Te prometí algo más? La actualización, ¿no? ¿Cuánto puedo reconocer de los... Digamos acá, voy a ir marcando. En el caso del iPod, todo. Listo. Si voy por el MacBook, te prometí la actualización. Entonces, ¿cuánto puedo reconocer al ingreso? Al inicio, perdón. De ingresos. 650. 650. Perfecto. ¿Y cuándo voy a reconocer estos 100? ¿Cuándo va la actualización? ¿Se entrega la actualización? Eso. Con la actualización. Literalmente, esto es lo que hace... Apple. ¿Sí? Ahora vamos con el más complejo. Si tú vendieras el iPhone por sí solo, sería 800 dólares. Yo se lo vendo a... Entel. Movistar. Por 500 dólares. Entonces, hay unos 300 que el operador telefónico te lo va a compensar en la diferencia. Entonces, fíjense. Si el operador telefónico lo compra por 500, te paga al contado esos 500. Pero después, fíjense que él cobra un servicio que entregaría por 30, cobra 50. ¿Cuánto gana extra? Invento. Movistar. ¿Cuánto cobra extra? Veinte. Veinte. Listo. ¿Por cuántos meses? Veinticuatro. Veinticuatro meses. Listo. Entonces, fíjense que lo que va a recuperar es 480 dólares adicionales a los 500 que te da acá. Y entonces, aquí puede venir algo que es más complejo. No queremos entrar en la matemática de eso, pero podría haber algo. En conjunto, ¿cuánto recibo de parte de Movistar? 980. 980. Si tú lo vendías al contado, recibe 800. ¿La diferencia de esas dos cosas, qué es? ¿Por qué le cobro más plata si pasa el tiempo? ¿Intereses? Eso es. Perfecto. Entonces, esto es lo que la normativa habla de una parte que es al reducirle al financiamiento. Tú dices, bueno, si me lo quieres pagar en 10 años, está bien, pero tienes que pagarme lo que en valor presente sea lo mismo, 800. Entonces, fíjense que si siempre se vende así, y en el caso de Estados Unidos, con T-Mobile, con Spring, con Vodafone, bueno, Vodafone internacionalmente, pero en Estados Unidos con Verizon, etcétera, con todas las empresas telefónicas, en el fondo tú dirías, ya, pues, podría ser que si yo los vendo todos así y no vendo el iPhone directamente, los intereses podrían ser una actividad de, o un ingreso de actividades ordinarias, porque regularmente se va a incurrir, o se van a generar esos ingresos. ¿Se entiende? Entonces, ahí es lo más complejo, ya, tú tienes eso, y entonces, ahora viene la otra parte, ya, tú te van a pagar 980, digamos, 480 por cobrar 500 en efectivo, pero todo eso no es atribuible solamente a la entrega del celular. Entonces, el resto podría ser perfectamente que tú recibas ciertas actualizaciones, y tú recibas otros servicios, particularmente, bueno, yo lo ponía en el capítulo, pero Apple debió reconocer el uso de Siri, de los mapas, de lo que se podía bajar en iTunes gratis, además de haberte entregado el celular y las actualizaciones. Entonces, en la misma venta, reconocía 5, 4, 5 obligaciones de desempeño distintas. ¿Se entiende? Entonces, ahí uno podría decir, perfecto, si yo pudiese costear las actualizaciones en garantía, o que están dentro de lo contemplado en el contrato, entonces uno podría hacer la diferencia y dejar como un pasivo esas obligaciones que a futuro no se van a hacer. ¿Se entiende? Entonces, ahí uno podría decir, mira, si además yo te entrego un iPhone y no te gusta, ¿qué podría pasar? ¿O te sale malo? Te lo devuelve. Te lo devuelve. Y entonces la empresa, además, en estos casos, debe hacer una estimación por devoluciones en garantía. Esa estimación, por ejemplo, aquí lo poníamos solamente para entrar como en todos los casos reales, el 2% de las veces. Entonces, uno podría decir, mira, si yo voy a cobrar una cantidad en los computadores, por ejemplo, de 7.50, bueno, solamente el 98% de los clientes se ha guiado con su computador. Así que eso haría que los 7.35 sean lo que va a recibir como parte de actividades ordinarias o ingresos. Y el reproductor de música lo mismo. Si yo voy a cobrar 150 y el 98% de la gente se lo va a quedar, entonces puedo reconocer como ingreso 147. ¿Sí? Entonces, fíjense. Uno podría decir, y aquí está justamente lo que yo les decía, que si se pagan 24 meses y eso en más de un año, entonces uno podría querer reconocer los intereses como algo distinto. Y ahí habría que tener una tasa de actualización para calcular el valor presente, otro problema, va contado. ¿Sí? Y entonces podría generar esa diferencia como ingreso, de hecho, por intereses. Más bien que financieros para que parezcan de actividades normales. ¿Sí? Entonces, en ese caso, lo que uno diría es que va a tener los 480 adicionales a los 500 se van a generar en el tiempo. Entonces uno diría, perfecto. Si tú tuvieses actualizaciones que, por ejemplo, tienen un costo de 50, pero tú no vendes la actualización por sí sola. Por eso, fíjense que lo que hicimos antes cumplía otra cosa. Yo vendo por sí sola todas estas cosas, lo separo porcentualmente. Yo no lo vendo por sí solo, bueno, al menos tengo un costo de cumplir con esa actualización, un costo de cumplimiento. Entonces digo, 50. ¿Sí? Y espero además que del 20% de las ventas que hice no me paguen nada para meterle todo. Digo, mira, me pagaron 500 en efectivo, me pagaron 480 diferidos en el tiempo, pero de eso solo espero cobrar el 80%. Y además espero hacer dos actualizaciones en los próximos dos años. Entonces lo que tú vas a reconocer como ingresos son los 784. ¿Se entiende? Y entonces ahí además uno podría decir, mira, es que yo tengo una forma de ver cuántos son las actualizaciones porque se la compra una empresa externa, como las millas de las aerolíneas. Ah, ya. Entonces si hay un precio de mercado, yo podría ocupar otro método de contabilización de ese pasivo. Si no, uno dice, mira, a mí me cuesta tantas horas de ingeniero, tantas horas de depreciación, de equipamiento, etc. Bueno, esos gastos por cada actualización se estiman en 50 dólares. ¿Se entiende? Entonces ahí uno podría decir, mira, si tú tienes cada una de esas actualizaciones, entonces tú podrías decir perfectamente, yo eso voy a reconocer 96 y voy a ir registrando eso contablemente. Entonces ahí lo que uno dice es, hay 500 en efectivo, 480 neto de los incobrables, que va a ser 392, si no me explico, 394. Si a eso le quito los 100 de las dos actualizaciones, entonces te va a quedar los 784, menos los 100. Entonces, si uno dice, de los 100, los costos totales de esa data son 75% y 25%, una parte va a lo que tú esperas ocupar en el futuro, otra parte va a ir a lo que tú acabas de recibir. Si tú dices, oye, yo voy a registrar todo ahora, bueno, pero a futuro va a tener un problema. Y eso es lo que ocurre con los concesionarios automotrices, por ejemplo. No, pues yo reconozco todo al tiro la venta del auto y cuando hago las mantenciones tienen puros costos, que era lo que decíamos en clase. Y como tienen puros costos, se ve como que el segmento del negocio fuese horrible. Entonces, ahí uno puede decir, mira, el cómo se va consumiendo el grado de avance puede ser distinto. Aquí quizás es fácil, tú dices, te entregué el celular y chao. Te entregué la actualización y chao. Ah, ya, en un contrato de construcción podría ser distinto. Tú puedes decir, oye, construí tantos metros. Podría ser que tú viste que tú tengo un hito, un inspector técnico de obras que dice que el avance es tanto. Ha pasado tanto tiempo o he consumido tal porcentaje. Los costos son distintas medidas para ver cuánto he cumplido de lo que prometí. Lo importante es, cuando cumplan lo que prometí, ahí está el ingreso. ¿Sí? ¿Es claro para todos? ¿Dudas? ¿Están seguros? Porque yo sé que no es fácil. Entonces, es mejor que pregunten ahora y así les vaya súper bien mañana. ¿Están todos claros? Perfecto. Vamos al último, que este ya es de nivel prueba. Yo creo que este quizás alguna vez lo hicimos en la Chile. Entonces, para que ya se imaginen como este, quizás es el nivel más complejo. Dice. Sotavento es una firma dedicada a la comercialización de medias deportivas hechas de bambú, cobre y fibra de cartón, de carbono, perdón, que protegen contra el calor, el frío y las lesiones. La compañía trabaja por proyectos dado que su encargo son bastante grande y diferente el uno del otro, por lo cual cobra un 20% del valor bruto total del pedido por adelantado al recibir la orden de compra. Su política habitual es 5.30 en 60, es decir, un descuento de 5% sobre el valor total si se paga los primeros 30 días o el total de la factura si es a más de 30 días menos de 60. Lo ocurrido durante el primer trimestre del 2014 fue lo siguiente. 12 de enero recibe un pedido de 400 pares de calcetines talla XL, los cuales vendería a un precio neto de 30 dólares por cada uno y tendría un costo total de 4.800 dólares. El 29 se recibe otro pedido por 750 pares de calcetines Ultra Skin Fit de mujer talla XS, que se venderían a un valor total de 21.420 dólares con un costo unitario de 8. El 14 de febrero, para conmemorar el Día de los Enamorados, se entregan los calcetines del primer pedido. El 25 de febrero se entregan los calcetines femeninos del segundo pedido. El 10 de marzo se realiza el pago adeudado del primer pedido y el 31 de marzo se logra cobrar la segunda factura realizada el 25 de febrero. Se le pide a realizar los asientos contables considerando que los clientes jamás utilizan los descuentos por pronto pago, la política del precio bruto. En la B lo mismo, pero considerando que siempre alcanzan a utilizarlo, es decir, la política del precio neto. Y demostrar que la utilidad es exactamente la misma independiente de si los clientes pagan habitualmente en el periodo o no. Entonces, vayamos acá. Si yo ocupo la política del precio bruto y dije que se iban a vender a 30 por cada uno de estos 400 pares, entonces voy a tener 30 por 400, 12.000 dólares. ¿Cuánto reconozco como ingreso de los 12.000 dólares? ¿Cuánto reconozco cuando recibo el pedido? ¿Cuánto debería reconocer cuando recibo el pedido y me pagan? El 20 por ciento. Ya, el 20 por ciento es lo que me pagan. Entonces, si esto es 12.000 y te pagan el 20 por ciento, te van a pagar 2.400. ¿Son ingresos esos para la firma? Serían ingresos recibidos para adelantado, ¿no? Eso. Porque todavía no han entregado los calcetines. O sea, ¿cuándo voy a entregar los calcetines acá? El ingreso se tiene que generar el 14 de febrero. Entonces, este es un anticipo. No hay nada de ingreso. ¿Está de acuerdo? Después, cuando entregue y me queda la cuenta por cobrar o cobro lo que sea, ahí reconozco el ingreso. Entonces, acá te dicen, mira, vamos a vender 750 pares por 21.420. O sea, que el 20 por ciento de eso va a ser 4.284. Y eso, ¿cuánto voy a reconocer de eso como ingreso al recibir el pedido? ¿Cuánto voy a reconocer como ingreso? ¿Cuánto voy a reconocer como ingreso? Cuando recibo el pedido. No cuando entrego el pedido. Cuando lo recibo. ¿Alguien lo tiene claro? Cero. No puedo reconocer algo al principio porque es un anticipo del cliente. Lo mismo que te ocurre en el primero. Entonces, cuando yo reconozca todo el ingreso, dado que en la letra A ocupo la política del precio bruto, voy a decir todo. Entonces, digo, mira, recibí los ingresos por anticipado. Los dos. De nuevo. Yo recibí 400 pares por 30 cada uno. Y eso es el 20 por ciento. 2.400. No sé por qué puse. 2.856. Ah. Profe, ¿no afecta el hecho que diga precio neto? Porque el trabajo de un precio bruto no es como el precio. Mi error, claro. Porque después, como dice el precio neto, ¿incluye el IVA o no? Una gran pregunta y un puesto. No. No. Entonces, tengo que subirle el IVA. Entonces, son el 20 por ciento de esos 12 mil, que es 2.400 más el IVA. Que ahí sí. Tenemos los 2.856. ¿Sí? Quizá, y algo dado que ya le estamos haciendo ajustes, podríamos decir... Solamente eso. Porque como está en dólares, quizá alguien dice, ah, pero no es Chile, podría ser otra tasa. Pero en general, si no dice, nosotros ocupamos la tasa de Chile, 19 por ciento. ¿Sí? Entonces recibo el anticipo. Ya. Después, cuando se hace el otro pedido, de nuevo dijimos, ah, ya, el 20 por ciento de eso, pero el bruto, ¿incluye el IVA o no? Sí. Sí. Entonces, hay que tener claro esto. Neto o sin IVA o más IVA son lo mismo. Bruto o IVA incluido es lo mismo. Esos son los sinónimos. ¿Se entiende? Uno tiene y el otro no tiene. Entonces, en el segundo caso, el 20 por ciento de esto, que van a ser los 4.284. Y entonces después decimos, mira, ¿cuándo le entrego esto? El 14 de febrero. El 14 de febrero, entonces reconozco el ingreso por el total. Entonces decimos lo siguiente. Y qué raro que usted me queda corto. Ya teníamos los 12.000 netos de IVA. Acuérdense, el IVA no es un ingreso para la compañía. Entonces separo el 19 por ciento de los 12.000, me queda 2.280. Ya había cobrado los 2.856, entonces te quedan por cobrar los 11.424 restantes. Y en la primera letra, o en el primer, digamos, bullet, te decía que los costos de haber producido esos calcetines eran de 4.800. ¿Sí? Después te dicen, el 25 de febrero se entregan los calcetines del segundo pedido. Entonces voy a hacer lo mismo. Voy a reconocer la diferencia que eran. Ya tenía los 18.000, y ahí fíjense que como el precio estaba bruto, habría que dividirlo por 1.19. Jamás multiplicar por 0.81 y reconocer el IVA por la diferencia. Y luego entonces, como ya había cobrado esto, el restante 80% te queda como una cuenta por cobrar. Ahí los costos de explotación te indicaban que habían sido de 8 por cada unidad. Entonces 8 por 750 pares serían los 6.000 que reconocemos como costo de venta. ¿Sí? Ahora viene tu problema. Entonces fíjense. El 10 de marzo te pagaron en el primer pedido. El 10 de marzo, ¿le tengo que aplicar el descuento o no? Al 10 de marzo, ¿alcanza a ocupar el descuento o no? ¿Cuándo ya pasaron los 30 días? ¿Pasaron los 30 días? Que fue el 12 de enero del día. No, ese día recibí el pedido. Claro. ¿Cuándo entregué el producto? El 14. El 14. ¿Está dentro de los 30 días? Sí. Sí. Entonces tengo que descontarle el 5% que decíamos arriba. En cambio, en el otro caso, fíjense. ¿Cuándo entregué el segundo pedido? 25. 25. ¿Está dentro del plazo? No. No. Entonces fíjense que aquí voy a recibir el 100%. Acá voy a recibir el 95%. Como me pagan un 5% menos, ¿Cómo trato ese 5% menos? Que esto era lo que explicamos el lunes al final. ¿Qué hago con ese 5% menos? Miren. Siempre hay que pensar en la lógica financiera. ¿Por qué le ofrezco un descuento al cliente? En este caso. ¿Pronto pago? Eso. Para que pague pronto. ¿Y por qué le quiero ofrecer eso? ¿Por qué necesito la plata? ¿Para poder pagar otras cosas? Ya, porque si no la tengo, ¿de dónde saco la plata para poder pagar otras cosas? Préstamos. ¿Y el préstamo qué te genera? Interes. Listo. Bueno, entonces el 5% menos, ¿qué es? Un gasto financiero. Eso es. Perfecto. Por el contrario, fíjense. Vamos a hacer al tiro el precio neto. Puedan decir, mira, si yo hubiera considerado el precio neto, espero que siempre me paguen. Entonces acá no tengo que aplicar nada. Pero aquí me va a pagar un 5% extra. Entonces, como él se atrasó, yo le presté plata a él. Al cliente. ¿Se entiende? En vez de haberme pagado al día 30, me pagó al día 36. Entonces, como yo le presté plata, ¿qué le cobro? Intereses. Intereses, pues. Entonces, el 5% más son ingresos. ¿Se entiende? Entonces tú dices, oye, si aquí me va a pagar el 95% y yo pensé que era el 95% y aquí me va a pagar el 100% y yo pensé que era el 100%. Bueno, si no va a cambiar lo que me pague. Lo que pasa es que en algunos casos tú lo vas a reconocer como un ingreso que esperas que siempre ocurra. A eso se refiere el concepto de actividades ordinarias. Y en el otro caso tú vas a decir un ingreso financiero. No es parte de mi negocio principal porque mi negocio no es financiar al cliente. A diferencia de que yo tuviera una tarjeta, un banco, fuera falabela, ahí cambia la cosa. Pero si no, no es tu negocio principal y no es parte de las actividades ordinarias. ¿Se entiende? Eso hace la diferencia. ¿Sí? Entonces fíjense, los asientos van a ser lo siguiente. Entonces decíamos, paga aquí el 28 de febrero. Ya, ahí hacemos el asiento del IVA. Recuerden que ahí yo cargaría todo lo que habíamos generado de débito porque no tenemos ninguna compra. Y lo paso IVA por pagar. Son estos 3.420 que teníamos de acá y lo que teníamos de acá de los 2.280. Luego entonces, si llega tarde, tú vas a decir, listo, pues le tuve que hacer un descuento. Entonces de los 11.424 que me debía y que ya me había anticipado acá los 2.856. O sea, tenía un total de 14.280. Me pagó el 95% de eso. Entonces, como ya me había anticipado algo de eso, me paga la diferencia. Y vamos a tener efectivo los 600 de descuento, que decíamos es el 5% de los 12.000, va a gasto. Y entonces tengo que reducir el débito fiscal porque no gané tanta plata. ¿Se entiende? El 12 de marzo entonces paga el IVA o el 20 podría ser. Sí, pongámosle 12 o 20 de marzo. Depende con qué tipo de facturas trabaje. Y después entonces podríamos decir, en el otro caso me paga la cuenta completa. Si fuera la política del precio neto, entonces tendríamos lo mismo al principio, pero tú vas a esperar que fluya solamente el 95%. Entonces tú decir, voy a considerar en todos los casos el 95% de eso. Y aquí son los mismos 11.400, pero ahora tú esperas tener una fracción más baja. No cambian los costos, no cambia inclusive el reconocimiento del IVA. Pero después tú vas a decir, listo, el que paga anticipadamente no me genera nada extra. Porque yo esperaba desde el principio que me pagara eso, 10.852. Porque siempre ocupa el descuento por pronto pago. Y por el contrario, el que paga tarde, entonces es el que genera el problema. Porque yo pensé que me iba a pagar 17.350 y me paga invento, 19.000. Entonces yo le cobro este sobrecargo de 5% sobre lo que esperaba generar de ingresos, que eran 18.000. Y entonces, ahora como gané más plata, tengo que el 19% de eso reconocerlo como ingresos y cancelo la cuenta por cobrar que tenía desde antes. ¿Se entiende? Y eso hace la diferencia. ¿Sí? Reconocer la utilidad total no va a ser una diferencia significativa, porque al final lo que uno está separando aquí es cuánto de esto fluyó hacia la entidad o no. Entonces lo que uno tiene que ver es que en un caso tú consideraste que te iban a pagar 18.000 en un pedido y 12.000 en el otro, 30.000. Uno te costaba 6.000, el otro te costaba 4.800, tu utilidad va a ser 19.200. En este caso le hice un descuento al 5% en el de 12.000, me quedó 600 de gasto. En el otro caso, uno decía, no, pues yo considero que los 30.000 solo van a venir al 95%, con el 5% descuento, mismos costos. Lo que pasa es que tú ganaste 900 anormales. Y entonces aquí tú tienes la misma utilidad, pero no es lo mismo ganarse 18.600 sobre 30 que ganarse 18.600 sobre 28.500. Aquí no hay uno que esté correcto ni incorrecto, como lo que yo presenté en el capítulo de los incobrables, por ejemplo. Es solamente que la empresa tiene que tomar una definición. ¿El cliente siempre lo utiliza? Sí, precio bruto. ¿El cliente nunca lo utiliza? Sí. Entonces ahí podría ser la diferencia. ¿Se entiende? Si lo más habitual es que use el descuento, entonces yo contabilizo el neto. Si lo más habitual es que no utilice el descuento, entonces yo contabilizo el bruto. ¿Sí? ¿Dudas? Profesor, para efectos de prueba o taller, ¿tenemos que tomar un supuesto o poner todos los posibles casos? No, ahí te dice. O sea, la empresa estima que se va a utilizar o no se va a utilizar, etc. ¿Alguno, Hugo? ¿No? ¿No hay más dudas? Ha sido todo por hoy, entonces. Gracias por venir. Nos vemos mañana en el TEC. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Chao. Chao, que estén bien. ¿El documento lo va a subir ahora o no? Sí, yo espero subirlo ajustado ahora. Cuando suba el video, subo ambas cosas. Ya. ¿Pero qué? ¿Qué es eso que puso en el mail como de unas cosas con el centro de alumnos? La próxima semana el centro de alumnos va a como darles pizza, helado, etc. para incentivar a que vayan físicamente. Entonces, como nosotros vamos a subir el material de estudio y normalmente se hacen como un estudiatón. Así como clásicamente uno iba al casino y tenían como pizza y dos profesores estábamos ahí, les contestábamos dudas en vivo, en directo. Van a hacer eso, pero de una forma más acotada, con distanciamiento social en el fondo. Y eso va a ser lunes, miércoles y viernes. De hecho, estoy esperando que me envíen la pieza gráfica para publicarlo en el Metacurso. Ah, ya. Muchas gracias. No hay de qué. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao.